El asesinato a líderes sociales en el país fue uno de los temas tratados durante el conversatorio El Estado Actual de la Paz en Colombia y el reto social para alcanzarla. El senador Iván Cepeda indicó que estos homicidios son un golpe al corazón del proceso y que se está atentando contra los líderes que trabajan en los territorios. Es un golpe al corazón del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso se está construyendo en los territorios. Es allí donde se da el conflicto armado. Y cuando asesinan a estas personas, que son las que lideran a sus comunidades, pues obviamente son asesinatos contra la paz. Defendamos la paz ha dicho que los crímenes contra los líderes y las lideresas sociales es un crimen contra la paz. Porque no es simplemente un problema de economías ilegales. Aquí se está atentando contra la posibilidad de que se logre sustituir los cultivos de uso ilícito, que se logre hacer una reforma agraria, que se logre erradicar la corrupción de los gobiernos locales. Y las personas que llevan a cabo la vocería de las comunidades son las personas que están asesinando. Igualmente, el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional dio a conocer que el proceso se encuentra en un momento coyuntural, donde se puede conseguir con la ayuda de todos los sectores, principalmente de los ciudadanos. Recordemos que en los años 90 se hizo los acuerdos con el M-19, el EPL, el Quintín Lame, varias guerrillas. Luego en el gobierno del presidente Uribe se produjo la desmovilización de un sector de los paramilitares. Ahora se produce este gran acuerdo con la FAREP, pero todavía queda pendiente el tema del ELN, queda pendiente sectores del EPL. Entonces, digamos, la construcción de paz es todavía una tarea incompleta y en la cual tenemos que persistir. Asimismo, se habló de la estigmatización del proceso de paz por parte de muchos colombianos. Y para cambiarlo, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Yo creo que la mejor manera es que efectivamente ustedes, como medios de comunicación, puedan informar de manera correcta y acertada cuáles son los objetivos y los alcances del acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FAREP. Y sobre todo, que podamos avanzar en generar a través de los distintos medios una programación que ayude a consolidar un espíritu de paz en todos los ciudadanos. Dentro del conversatorio se hizo la invitación de la marcha que se llevará a cabo este 26 de abril en todo el país contra el asesinato de líderes sociales en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!